hola qué tal te traigo el nivel de la piscina nivel 3 del 1 hasta el 10 completo espero que te guste y sea de tu agrado recuérdate que hay una lista de reproducción parece que los zombies desisten de atacarte por el frente te dirigen al jardín trasero y encima no puedes usar las setas porque duermen de día no es maravilloso de acuerdo no hay problema utilizar el girasol me llevaré estas combinaciones de plantas el me me tanto también me me un i me my y me y y мне ¡Suscríbete al canal! 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 principal. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos a Macerto. Planta acuática que dispara esporas de cerca. El modo historia continuará.